Les contamos que cuatro de los 14 candidatos a la Alcaldía de Cartagena se unieron para enfrentar a los dos candidatos que lideran las encuestas en esa ciudad y que pertenecen a la clase política tradicional. Jaime Hernández Amin, Sergio Londoño, Claudia Fadul y Nabil Baladi son los cuatro candidatos a la Alcaldía de Cartagena que se unieron para construir una candidatura única de cara a los comicios del 27 de octubre. Aseguran que en La Heroica hay mejores opciones que la exalcaldesa encargada Yolanda Wong o el exrepresentante a la Cámara William García Tirado. Queremos ser la voz de los cartageneros indignados, cansados de la politiquería y la corrupción que nos ha dejado precisamente esta ciudad en crisis y con la que nosotros queremos sacarla adelante. Jaime Hernández Amin, candidato del partido Cambiemos, cree que es momento de que los cartageneros elijan bien. Se espera que salga una unidad para derrotar a la política tradicional en Cartagena que históricamente le ha hecho tanto daño a través del robo de las OPS, de los contratos mal otorgados, etc. Claudia Fadul, candidata de Compromiso Ciudadano por Cartagena, considera que los ciudadanos deben dejar la indiferencia en los comicios. Y sobre todo decirle a Cartagena que aquí hay una opción diferente para gobernar. Y sobre todo decirle también que ya basta de tanta politiquería y ya basta de tanta compradera de votos. El candidato Nabil Baladí del Polo asegura que la alianza por Cartagena está tomando fuerza. Sentarnos en una mesa, conversar, poner sobre esa mesa también los intereses de cada uno, el concepto que queremos de ciudad y crear un mecanismo para que podamos escoger uno de los cinco, para que se lidere el proceso y los otros cuatro se unan y trabajen a favor de ese proceso. Se espera que a finales de este mes se escoja el candidato que liderará esta nueva alianza por Cartagena. Gracias.